Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Seven Deadly Saints Grand Cross Como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás Que se agradece un montonazo y es totalmente gratis Estaré ahora mismo en directo en Twitch, vale, te puedes pasar el link en la descripción Hoy revisaré más cuentas, vale, porque ayer reventasteis el video Ya llegó a 1000 likes, así que imagino que, bueno, pues hoy lo revisaré en directo Imagino que mañana tendréis el video revisando cuentas Y subiré, me imagino, a 1200 likes, la meta de likes del video para el siguiente revisando cuentas Porque a este lo habéis reventado y la verdad que estoy muy, muy, pero que muy contento Y quiero que reventéis este video, vale, para que haga mañana un, bueno, en directo Tire summons a por este señor, vale, y aparte sorteo una cuenta con este señor, vale Para que lo podáis usar vosotros, así que me lo podéis dejar claro Si apoyáis mucho este video, ya sabéis, pasados por Twitch Que estaré ahora mismo en directo después de ver este video Así como no, sería un nuevo personaje que se llama Shin Un personaje exclusivo en versión japonesa de Seven Deadly Saints Grand Cross Como sabéis, subo las dos versiones, así que bueno, pues ya salió ayer Os voy a hablar un poco sobre él Voy a enseñaros pues como funciona y demás Y vamos a tirar los dos, digamos, multi-summons que rentan Que es el de 30 diamantes y el de 1 diamante Al igual que como fue el banner de Elizabeth Azul en la global, vale Así que vamos a tirar No sé si me va a tocar, de todas formas me toque o no Voy a, aún así, hacer el directo y el video haciendo summons Así que no os preocupéis por eso Y bueno, si lo apoyáis evidentemente este video No sé cuántos likes Llegad al máximo que todo el mundo que esté viendo este video le dé un buen like Y suscriba, vale, skip Ojo un Arturo, un Arturito Bueno, no está mal, un dupe Un dupe así bien, bien de fresco Ojo un diamante, ni tan mal Vale Entonces vamos a analizarlo Han sacado bastantes cosillas Han sacado un nuevo evento también muy guay O sea, han sacado un nuevo evento muy guay Que por cierto, en el banner este Que no lo he analizado Te puede tocar A la... A estos tres que son exclusivos, vale Momo, Einstein Creo que esta es Einstein Este es Shin Vale Y ya estaría Estos son los... Bueno, y también está aquí La Valentí y la Lilia, vale Este banner es muy bueno O sea, este banner es muy bueno Solo que la Lilia Tiene solamente un 0,09% O sea, que es poquísimo Es literalmente poquísimo esto Es muy, 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 muy poco Así que bueno, pues oye No termina de rentar La verdad, pero bueno También han sacado un banner Por aquí, bueno Han sacado unos nuevos eventos Como veis aquí Que te dan bastantes cosillas Me han dado Simplemente por completarlo Martillos Que esto, bueno Pues si tú por ejemplo Tienes ataque Tienes 1,5 de ataque Por ejemplo 1,5% de ataque Substat Pues le das Y solamente te resetea El ataque Te resetea el ataque Hasta que llegue Hasta lo que tú pides Básicamente Aquí Gemas de estas De 5 estrellas Para mejorar el equipamiento Lo cual es Una auténtica locura Porque esto me ayuda A simplemente llegar aquí Hacer Hacer aquí directamente Boom Boom ¿Sabes? Le doy aquí Y ya directamente tengo A Derieri Con el collar A 4 estrellas Ya lo veis aquí O sea Y podría mejorarlo a 5 Es que es una locura La verdad de esto O sea Los eventos aquí La verdad que se portan Muy bien O sea Se portan muy Pero que muy bien Y bueno Tenemos aquí las cosillas Como veis Que hay del evento este Que bueno Podemos jugar ¿Vale? Podemos jugar Y nos enfrentaríamos A estos dos señores A Roxy Joder Que nos enfrentamos a Roxy Y a este Que bueno Que no tengo A quien te pide Aquí Perdón un segundo Control Shift L Que si ya sabéis Que control Shift L Lo he dicho Muchas veces Se traduce Busking mouth Vale Me imagino que necesitaré A uno de esos dos A Roxy Probablemente Todavía no sé exactamente Cómo funciona este evento Pero ya veis que os dan 5 6 7 7 pendientes SSR Lo cual es una locura Y bueno Vamos a analizar Cómo es este señor ¿Vale? ¿Qué tal es Shin? Si es bueno o es malo ¿Vale? Voy a cambiar Ahora mismo la cámara Ahí Perfecto Y vamos a ver Qué tal es Vale Dungeon Conqueror Shin Jugador Se llama Por lo visto Me recuerda un huevo Al Elfo de la pereza De De Black Clover No sé si os acordáis De Cómo se llama tío Es que no me acuerdo Ahora mismo Cómo se llama tío No me acuerdo Cómo se llama Ahora mismo El El elfo ¿Vale? Pero juraría que Incluso lo puedo buscar Elfo de la pereza Black Clover Vamos a buscarlo A ver Porque creo que está aquí Creo que Jodería que tendría que salir ¿Verdad? Se parece un huevo A este señor A este señor Se parece un huevo A raya A raya Se me parece un huevo A raya tío Pero un huevo A raya Se me parece muchísimo Y bueno Tenemos Dos oleadas Como siempre Una ultimate Que no es combinada Y las pasivas ¿Vale? Fuego concentrado Inflige daño De punto débil Que es por 3 de daño Contra enemigos De buffet Igual 80% De ataque a todos los enemigos Te ataca a todos los enemigos En aria 100% Y 170% ¿Vale? La otra realidad es Bully Fire Que es que inflige daño Igual 150% De ataque a todos los enemigos Disminuye el daño Del movimiento efectivo Un 20% Durante un turno 150-30% Durante dos turnos Y 150-50% Durante dos turnos Es decir Esta habilidad lo que hace Es pegar a todos Que pega 150 En todos Sus niveles de habilidad Y aparte A nivel 1 Baja un 20% El daño Del ataque definitivo Que te hagan Esos enemigos Que son todos Porque ataca a todos Los enemigos A los 3 enemigos Están en el campo de batalla Lo cual es una locura 20% 30% 50% 1, 2 y 2 Turnos respectivamente Lo cual es una locura Porque Tiras una ulti de estas A Escanor por ejemplo Y en Escanor Pasa a hacer 100.000 de daño A 50.000 Lo cual significa Personaje no muerto Compañeros A personaje no muerto Es decir Tú Te viene Un personaje super chetado Con la ulti Super subida Llega este señor Te lanza de ataque Y ya está No matas a nadie Con la ultimate Esto es un counter De Meliodas Los Bain Vale Importante Esto es counter De Meliodas Los Bain Porque el equipo De Los Bain Es de one shotear En turno 2 Con la ulti De Los Bain Así que esto Pues baja bastante Counter de Escanor Counter de Derieri Counter de Bueno Demon Melia azul Tampoco es tanto ulti Pero vamos Ya veis O sea es counter De muchísimos Porque quita el daño A todos los personajes Estos que dependen Tanto de la ulti Que bueno Que realmente Los Bain Y la Derieri Tampoco depende Tanto de la ulti Y el Escanor Tampoco Pero La Derieri Que one shotea Con la ulti Pues ahora Los personajes Pueden llegar A sobrevivir O sea si tu Ponte que la Derieri Mete yo que se Vamos a poner Llevas en el equipo Un Escanor Rojo Y llevas a este señor Vale Y te viene una Derieri La Derieri Pues te prometo yo Que son 800.000 900.000 El Escanor Tiene 600.000 Durante los 3 primeros Turnos de vida Y Y claro Este señor Le baja 50% A Derieri Lo cual No llega a matar Escanor O sea Escanor Se va a quedar poca vida Pero va a sobrevivir De otra forma Pues no Así que está muy bien La ultimate se llama Último Por lo visto No sé si igual Esto está mal traducido Me imagino Inflija daño de destrozo Que ignora resistencias Básicamente Igual 420% El ataque a todos los enemigos Esto está súper roto Sobre todo este personaje Tanto para PvP Como para farmear Yo lo veo en tier WS Para farmear Y para PvP Y ahora viene lo roto Vale Viene lo roto El microchip De este señor Que literalmente La pasiva parece un microchip Interrumpir Pasiva Aumenta las estadísticas Reaccionadas con el ataque Ataque Tasa de perforación Problema de crítico Y daño crítico Del héroe un 8% Cuando el héroe daña a los enemigos Cuando hay 3 o más De los beneficios Debido a este efecto Elimina los beneficios Y clasifica las habilidades De todos los aliados Es decir Clasifica que es Que sube de nivel Hace rank up Vale Hace rank up A las habilidades A todas las habilidades O sea Tienes en la carta Una carta De todo Cartas de rango 1 Por ejemplo La sube todas a rango 2 Vale Es una locura Esto es counter De Rieri Porque De Rieri Se bufa Vale De Rieri se bufa Se va bufando Escanor también Por el buffo que tiene Arturo también Más el equipo De Escanor y Arturo Ya F en el chat Compañeros O sea Es una locura Esto es una locura Tiene asociación Con los Demon Meli Tanto el rojo Azul El verde Y las lilias Verde y azul Come el arroz La bola de arroz Con pollo Y mantequilla Para subirle la afinidad Vale Y Es verde Y yo que te digo De esto Y yo que te digo O sea Claro Tú ves esto Y dices Pues vale Pues vale Este personaje está Rotísimo Y además Si vamos al banner Vale Es que en el banner Te pueden tocar muchas cosas Realmente O sea En el banner Te puede tocar A estos tres personajes Que son exclusivos Momo, Einstein Y el señor Shin Estos tres son exclusivos Luego también exclusiva La lilia azul Exclusiva también La valentí O sea Son todos Los exclusivos Están todos Lo cual Está muy bien Pero los exclusivos Tienen muy poca Muy poco rato Menos Einstein Momo Y el señor Shin Los demás Tienen muy poco rato La verdad Que también os digo Una cosa Que es Un banner Que realmente renta O sea Es un banner Que realmente renta Porque es un banner Muy bueno Pero es que Está el aniversario A la vuelta A la esquina O sea Digamos que realmente Está muy guay ¿Vale? Porque Tenemos el aniversario A la vuelta A la esquina Pero Nos pilla Fatal Pero fatal 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 Porque Está el aniversario ¿Vale? Y claro Estamos en un punto Ahora mismo Que claro Renta mucho Tirar este banner Sinceramente Renta mucho Porque Por lo menos Tirar una vuelta Para conseguir a Shin Y ya si te toca algo más Pues guay ¿Vale? A mi me toca un Arturo Con 31 diamantes Lo cual está bastante guay Es un dupe más Para las monedas de platino Y tener más dupes Y poder comprar más personajes Lo cual está muy bien Realmente Porque es que Los dupes son vida Así que Salen muy bien Realmente salen muy rentables Voy a comprar Bueno Esto lo podría comprar Y demás Como estáis observando Y tengo ya 4 dupes Que me faltaría comprar Probablemente Pues bueno El Monspeed Tendría que comprar El Monspeed Tendría que comprar Las skins estas De la Lilia y demás Aunque los tengo en conseguir primero Y ya veis O sea que Está muy bien el banner este Yo a mi me parece muy bueno Yo le tiraría Realmente O sea porque es un personaje Muy bueno Y que rompe bastante El meta Pero claro Además está muy guay Pero claro Tenemos el aniversario A la vuelta a la esquina Están todos los personajes Exclusivos en este banner Así que no sé No sé La verdad que este banner Renta mucho Por lo menos Tirarle un full steps Que será Me imagino Unos 240 y algo Unos 240 y algo diamantes Me imagino 243 o así Será como el de Lilia A los 243 Te aseguran a Shin Entonces no sé Realmente En mi cuenta No sé si le tiraré Probablemente Bueno pues le debería tirar Porque Bueno creo que tengo Esto lleno Por eso no me deja recoger Porque la verdad Que es un personaje Muy bueno Se viene el aniversario En breves Ya os digo Este personaje Renta muchísimo Es una auténtica bestia Rompe el meta Completamente Y bueno recordad También por cierto Que aprovecho para decirlo Tenéis en la descripción El formulario Para poder uniros A mi clan De la versión Japonesa Del juego Vale A Majin Shoku Que es mi clan Pero en la versión Japonesa Así que podéis Mandar el formulario Vale Voy mandando correos Hay gente que lo manda No Luego no se fija El correo Importante Fijaros En el correo electrónico Porque voy mandando Correos A el correo electrónico Que habéis dejado Evidentemente Para que os contacten El formulario Importante Vale Así que bueno Os veo ahora mismo Por Twitch Que estoy ahora mismo En Twitch En directo Así que os espero Por ahí Ya sabes Pásate el link En la descripción Todos los días Estoy en directo Sobre 17-18 Hora de pensión española Y muchas gracias Por el apoyo Como siempre Déjame un like Suscríbete si no estás Déjamelo saber Para que bueno Pues mañana Haga bio de sumonsa Por este señor Y bueno Solo tengo una cuenta Con este señor Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos Bye